¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buen día. Les saluda Rocío Chamochumbi de Haz Tu Propiedad. En esta oportunidad nos encontramos en la organización Los Portales de Javier Prado, exactamente a una cuadra del mall de Puruchuco, para mostrarles este local comercial que estamos alquilando. Se trata de un local, primer piso vista hacia la calle. Voy a retroceder un poquito para que puedan ver. Este es el local. Tiene 98 metros cuadrados. Estoy ingresando. Y en esta primera parte hay un ambiente con vista hacia la calle, que es bastante amplio, largo. Luego, hacia la parte interna ingresamos por aquí y tenemos todo este ambiente bastante grande. Todo esto que ven se va a retirar. También tiene en la parte posterior un patio y tenemos dos oficinas. Una oficina es con baño completo. Miren, esta es la oficina con su baño interno. Y luego tenemos otra más, que está en la parte de aquí. Adicional, un baño completo. O sea, en total son dos baños completos, dos oficinas. Y este es el ingreso que también se puede hacer por la parte externa de manera directa hacia este ambiente posterior. Se está alquilando a 3.000 soles. Se pide dos meses de garantía y uno de adelanto. Se pide a todos los postores para inquilinos que estén bien calificados en las centrales de riesgo. Y si tienen negocio, que demuestren los ingresos que están percibiendo actualmente. Muy bien, estamos en la organización, los portales de ATE, exactamente a una cuadra del Mall de Puruchuco, en la prolongación Javier Prado. Este es el local que ofrecemos para ustedes en alquiler de manera exclusiva para nuestros clientes. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y compartan. Hasta la próxima.